En un día de estos sé que suelo pensar No iba a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisa ese pobo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aunque parezca mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde las piernas cada tarde como siempre La esperanza dice que tú hay que estar así Escapando una noche de un postazo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasan unos seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en las Navidad Allí me quedé una mano al corazón Y a la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aunque parezca mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde las piernas cada tarde como siempre Las cadazas dice que tú quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada Y es que empiezo a sospechar Y es que empiezo a sospechar Y es que empiezo a sospechar Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aunque parezca mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde las piernas cada tarde como siempre Esperamos a dirse que te oiguisas